Buenas tardes, soy Nuria Rabantós y trabajo a Oracle. ¿Queréis que lo haga en castellano? Mejor, igual. Pero en realidad vengo esta tarde aquí para explicaros las iniciativas que tenemos desde el grupo de Oracle Women Leadership en Oracle. ¿Cuál es nuestra misión? Pues el desarrollo del talento femenino en Oracle y en nuestra sociedad, o sea, al preocuparnos de que realmente el talento femenino en el mundo de la tecnología se desarrolle. Y para ello hemos hecho diferentes iniciativas que son las que venimos a explicar un poquito aquí esta tarde. Una de ellas, la primera, es Oracle for Bell. Yo creo que esta mañana ya se ha estado hablando, aquello de decir, oye, pues hemos de hacer que las niñas se vean en el mundo tecnológico, impartimos talleres de tecnología a las niñas para que disfruten y jueguen y se desarrollen y digan, oye, pues estudiar tecnología es para mí, ¿vale? Ese es el motivo de un Oracle for Bell. De ahí nos vino la idea de decir, oye, estamos hablando de que son como una extraescolar, eso de los talleres que hacemos. Deberíamos pensar en la educación reglada, donde hay niños y niñas, en formar a esos profesores que son los principales, con sus padres, influenciadores de que los niños escojan una carrera u otra, que les influencian y que digan, y les motiven y digan, oye, pues las niñas tienen que estar escogiendo tanta tecnología como los hombres. O las niñas y los niños han de estar cogiendo ingenierías en un 50 más o menos parecido y que tengan el mismo atractivo estas carreras para niños y para niñas, que tengan el mismo atractivo. Y dijimos, bueno, esto tiene que nacer desde el colegio y tiene que nacer desde la educación reglada, que sea obligatoria para niños y para niñas. Y en eso hicimos ahora aquel fortiche, que era decir, oye, pues formemos a los profesores en tecnología para que les ayuden en temas de cómo impartir una clase y que sea atractiva en cualquier asignatura, ¿vale? Tecnología. Pero al mismo tiempo también les hemos dado formación en los sesgos que tenemos todos en cuestión de género para que digan, oye, pues a las niñas también les tienen que gustar las matemáticas, la tecnología y pueden escoger carreras tecnológicas. Y además hay otra iniciativa, la verdad, es que muy bonita y pasamos a otro y dijimos, esto estamos en formación, son las nuevas vocaciones, es el futuro. Pero es que la tecnología y el mundo digital ya es la actualidad y lo que nos hemos encontrado, y con la pandemia más, es que muchas mujeres, pues ya, ponle 40 años, 45, como muchos hombres, vino una pandemia y se quedaron sin trabajos. Entonces dices, bueno, ¿dónde encuentro trabajo? Pues mira, los que estábamos en el sector tecnológico teníamos trabajo. Hemos estado trabajando en nuestras casas en remoto a destajo y hay muchísimo trabajo en el mundo tecnológico. Entonces dices, bueno, pues ofrezcamos a las personas, a mujeres de otros sectores que se han quedado, pues en el paro, que puedan transitar al mundo de la tecnología y desarrollar su profesión de tecnología. Y esta iniciativa lo que hace es aprovechar lo que son las certificaciones y la formación en Oracle, en diferentes tecnologías de Oracle, para promocionar a mujeres que estaban en el paro un desarrollo, primero una formación, unas prácticas en empresa para que finalmente encontraron el trabajo. Ya ha habido una primera, un primer piloto de esta iniciativa donde se dio formación a 20 mujeres, se las apoyó con buddies o con mentores para que pudieran realmente sacarse estas certificaciones Oracle y salieran certificadas. Se les buscó empresas en todos los parones que han trabajado con Oracle para darles trabajo. Y hay actualmente 18 mujeres que han hecho un shift de estar trabajando en unas cosas, pasaron a trabajar en el mundo de la tecnología. O sea, es decir, ¿qué estamos? Ahora, nos lo comentó ayer en el Gumen Congress, una compañera hasta dijo, este año vamos a por 45 mujeres, no solo 20. O sea, es decir, queremos desarrollar que nuestra sociedad, ¿vale?, nuestra sociedad, este realmente sea, pues, inclusiva y plural donde hombres y mujeres estemos representados en el mundo de la tecnología. ¿Vale?, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.